Errores más comunes al viajar a Europa por primera vez. Si estás planeando un viaje a Europa como primerizo, debes saber que hay algunos errores que cometen algunos viajeros incautos. Así que lo mejor es que sepas de qué te estoy hablando para que los evites y aproveches tu viaje al máximo. Aquí te mencionaré sobre algunos de ellos. 1. Querer ver todo en poco tiempo. Si es tu primer viaje y tienes poca experiencia viajando, es mejor que organices un itinerario donde distribuyas bien tu tiempo. Lo ideal para ciudades grandes como París o Londres es estar tres días y para ciudades muy chicas como Brujas o Pisa, lo ideal es un día. 2. Cargar hasta con el perico. A veces da la impresión que los viajeros sienten que irán a un área desolada cuando van a Europa. Porque real, me ha tocado ver que hasta cargan con papel de baño. Europa es una zona muy moderna y bien desarrollada. Te recomiendo cargar poco equipaje, máximo 15 kilogramos si haces un viaje de dos semanas. Lo ideal es que lleves ropa para una semana. Lavas una vez y luego combina tus outfits. 3. No leer sobre la historia y cultura de los países. Europa es una región con una historia bastante amplia. Vale muchísimo la pena que investigues un poco sobre su historia y cultura. Así cuando llegues a una ciudad podrás entender por qué viven como viven y podrás apreciar mejor los lugares que estás pisando. Recuerda, viajar también es aprender, no solo sacar la típica foto para presumir en redes sociales. 4. Hacer el saludo nazi o bromear en los campos de concentración. Probablemente uno de los temas más graves. Europa atravesó un proceso histórico muy difícil. La segunda guerra mundial y el holocausto. Es una historia que tienen muy presente en la actualidad y cualquier alusión al nazismo es terriblemente condenado. A veces a muchos viajeros se les hace fácil bromear con ello, especialmente si no están relacionados a esa época. Entonces evita las bromas de esta índole. Así como tomarte fotos en los campos de concentración o monumentos que recuerden al holocausto. Esto sería visto como una terrible falta de respeto e ignorancia. 5. No saber palabras en el idioma local. Europa es una región en la que la mayoría de sus habitantes hablan dos o tres idiomas. Obviamente no se espera que los turistas lo sepan de igual manera. Pero sería ideal y muy bonito ver que te esfuerzas por hablar algunas palabras, aunque éstas sean muy básicas, como hola, adiós, hasta luego, gracias y por favor. 6. No abrirse a experiencias culinarias. Viajar es conocer, y eso implica también conocer la comida. Muchos viajeros esperan comer como lo hacen en su casa, y eso es un gran error. Lo mejor que puedes hacer es abrirte a nuevas opciones y probar la comida local. Viajarás por algunos cuantos días o semanas, no te quedarás para siempre allá. Ya tendrás tiempo de comer tu comida casera cuando regreses a tu país. 7. Esperar que todo sea como en tu país. Recuerda, los países están hechos para que sus ciudadanos se sientan cómodos. No están hechos para los extranjeros. No esperes que nada funcione igual como en tu país. Ábrete a la cultura y a la experiencia local. De eso se trata viajar. Tal vez salgas de tu área de confort, pero seguro que valdrá la pena. 8. No tener internet en sus teléfonos. El internet es sumamente útil para poder consultar horarios, ubicación de lugares, saber cómo desplazarte y más. No escatimes en comprar internet, para que en todo momento puedas estar comunicado y bien informado. 9. No reservar con tiempo. Ya sea para entrar a un lugar turístico, hotel o un traslado de ciudad a ciudad, es ideal reservar con varios meses de anticipación, o podrías correr el riesgo de no encontrar opciones disponibles, quedándote sin conocer algún lugar o terminar gastando más dinero del planeado. Así que no olvides buscar por internet todo lo que tienes planeado hacer. Tener miedo a viajar solo y no hablar con otros viajeros. Es natural tener miedo a lo desconocido. Pero despreocúpate, Europa es una de las regiones más seguras del mundo. Mucho más que varios países de América, incluido Estados Unidos. Puedes revisar los índices de criminalidad en numbeo.com y compararlos con tu ciudad de origen. Así sabrás realmente qué esperar de cada ciudad. Habla con otros viajeros en tu hospedaje. Te sorprenderá saber cuántas amistades yo he logrado hablando con otros viajeros y que a la fecha aún conservo. Espero que esta información te haya ayudado a planear tu viaje a Europa. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y seguro te responderemos. Para más información y planear tu viaje a Europa, entra a visaalmundo.com. Síguenos en Instagram, arroba visaalmundo o en nuestro canal de YouTube, Visa al Mundo. Y espera nuestro siguiente video. Y recuerda, con Visa al Mundo, los sueños ya conocen el camino.